Terminé de editar este video, ¿qué te parece? Me parece que quedó increíble Uy, ¿estamos esperando a alguien en eso? A mí no me... no, no, es tu casa, yo no me hago responsable Pero si vamos a ver una película tuya como... ¿Has pedido algo de comer? Eh, no, porque soy pobre, pero podría ser una buena idea Uy, ¿está cansado de tener su casa llena de mugre? Tiene todo lleno de polvo, tranquila, ha llegado Masi, el limpiador de casa ¿Quiere que le limpie su casa? Pero gratis, porque no hay dinero Sí, claro, obviamente para que usted vea el poderío que tiene esta empresa La primera limpieza sale gratis ¿Gratis? ¿Qué te parece eso? Sí, obviamente, le va a limpiar la casa totalmente gratis Un alcalde limpiando una casa Pero para eso primero, todo el mundo tiene que reventar otro de ley Tiene que suscribirte al canal y comentar la palabra limpieza Si quieren que yo les limpie la casa Sí Así que chicos, comete limpieza para darle a su corazoncito Oye, por cierto Masi, te ves muy bien así tapado todo Muchas gracias Bueno, entonces procedo a limpiar esta casa, ¿no? Pero necesito que... Para poder limpiar la casa tenéis que iros, ¿vale? Así que voy a ir a poner mis cosas de limpieza Y ahora vuelvo, ¿vale? Va, 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 no te preocupes Adiós chicos Adiós Masi Exo, ven acá, ven acá, ven acá Que es el momento adecuado para esto Creo que hemos pensado lo mismo Escúchame, escúchame Exo Escúchame, escúchame, escúchame Vale Vamos a aprovechar esta oportunidad Para algo que quiero hacer hace tiempo Y es que Masi me debe muchísimas Me ha hecho un montón de trampas Me ha hecho un montón de cosas Y yo quiero vengarme Así que yo tengo una idea Y es que vamos a ponerle cámaras a toda la casa Y cuando Masi venga a limpiar Vamos a espiarlo Y vamos a ver qué hace ¿Qué te parece? Me parece perfecto Porque yo no confío ¿Cómo va a limpiar una casa? Gratis ¡Un alcalde! ¿Estamos locos? Yo siento que está tramando hacerme otra cosa Porque nunca lo he visto ¿Ha ido a tu casa a ofrecerte eso? ¿No, verdad? No, la verdad es que no Ya veis Siento que algo está tramando Escúchame En mi cuarto hay unas cámaras Vamos por ella Vale, voy, voy Ahí tengo las cámaras ocultas Bueno, cámaras ocultas Las cámaras guardadas Claro, que son cámaras ocultas Ocultas Bueno Ay, ya no es muy gracioso el día de hoy Busca hasta humor Espérate un momento ¡Uy! ¡Eso! Perdón Es que soy súper fuerte Perdón Cuéntala ¿Qué pasó? Espera Estoy sujetando Estoy sujetando Por si acaso Es que Perdón Estaba sujetándolo Para que no se cayese Perdón Un momento Aquí Un momento Me salió un nuevo Me salió un nuevo mueble Porque así no era Sí, sí Es que Bueno, ya te lo contaré un día Hago cosas increíbles Mira, toma No te preocupes A ver Tus cámaras Y tu monitor Ok Hay que empezar a ponerlas A que venga más ¿Dónde crees que la pongo? Mira La podemos poner una acá, ¿no? A ver En tu habitación Deberías ponerla Porque Mira Mira Muy bien Esa cubre mucho Esa cubre mucho Ahí está, perfecto Y aquí, aquí Aquí también Y por aquí Por donde la cama también Recuerda que solo tenemos nueve ¿Ok? Imagínate que se pone a A hacer cosas raras en tu cama Y echar aquí Vómito O cosas así De oveja Uno en el baño Mira, mira, mira Aquí, aquí Lo que pasa es que en el baño No sé yo si te gustará mucho Ver lo que Bueno, da igual Mira A mí no me importa Yo me arriesgo Uy ¿Qué haces ahí? Hola, ¿cómo por qué te importa? ¿Qué haces ahí? Yo me arriesgo No pasa nada Mira, vámonos, vámonos, vámonos Aquí ya Y acá dejamos Tres cámaras ¿Dónde? Aquí, aquí, arriba Aquí, arriba, aquí, arriba ¿Otra por acá? ¿Aquí en las escaleras? Sí, 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 sí Aquí, aquí, aquí Ya está Ahí, ahí, ahí Van cuatro, ¿ah? Van cuatro ¿Dónde más? Van cuatro cinco Por aquí también, por aquí también Por aquí también ¿Aquí seguro? ¿Aquí en la entrada? Aquí en la entrada En la entrada, claro Se puede ir para abajo Se puede ir para allá Ok, 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 ok Otra por aquí Mira, aquí, aquí Aquí en esta esquina ¿Dónde estás? Acá en la esquina de la sala Eso, eso, eso Van seis, van seis Faltan tres Perfecto ¿En la cocina? Cocina, cocina Sí, sí, sí La cocina, la cocina Mira ¡Uy! ¿Qué pasó? Que, 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 que Me cerraste la puerta a la cara Perdón, perdón 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 La nariz Ok, mira Acá puse una cámara La siete Esa está perfecta Una en la piscina Ven, 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 ven Eso Sí, es cierto La piscina, la piscina Ah, claro, es verdad Que tú eres rica Y tienes piscina Es verdad Se me olvidaba Creo que, creo que Solo tu casa No tiene piscina eso Vaya, gracias por llamarme Pobre Muchas gracias, Mora Mira, ocho Y una Oye, y por aquí A lo mejor Para, para vigilar La parte delantera Y todo, ¿no? Porque si no Oh, la entrada Tú, tú crees que aquí una Hombre, eh Tú imagínate que viene Y hace cosas aquí Por tu entrada Y, y, y Se te cae aquí agua En la cabeza O algo raro Ahí está Creo que ya tenemos las nueve Mira, tengo uno Tengo dos Tengo la tres La, el del baño La cuatro Aquí en las escaleras La cinco En la entrada La seis Aquí en la sala El siete En la cocina El ocho En la piscina Y el nueve En la entrada De mi casa Ok, escúchame Ya tenemos todo Hay que esperar Nada más que él venga Y, y Mira, 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 mira Disímula, disímula, disímula Disímula, disimula Eh, buah ¿Viste la nueva hamburguesa De, de, el, el ¿Viste la hamburguesa Que tiene? Macantonio Uy ¿Qué? Ah, sí Hola Hola, buenas Yo traigo todo el material Por favor Un espacio No estábamos haciendo nada raro No, no, no ¿Qué crees? Sí La hamburguesa del MacPlata No Muchísimas gracias Por cierto Abandonen la casa, por favor Que voy a revisar la limpieza Sí, no te preocupes Sí, no te preocupes Vuelvas dentro de Eh, tres horas, ¿vale? Hasta luego Como que tres horas Como que Sí, tú tómate tu tiempo No importa, no importa Tú tómate tu tiempo ¿Tres horas? ¿Tres horas tú te das cuenta Todo lo que podemos hacer? Sí, sí, yo sé Te podemos espiarlo Completamente Todo lo que estás haciendo Ahora tenemos que escondernos Que no se dé cuenta Escúchame No sé si No sé Mira, 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 mira Vamos a espiarlo En la... Espiarlo, espiarlo ¿Dónde quieres que esté? Mira, no esté en la uno No esté en la dos Mira el baño Mira la cocina, la cocina Está en la cocina Está en la cocina En la cocina, la cocina Fíjate Ok, ok, estoy en la siete Estoy en la siete Mira, mira, lo estoy viendo Lo estoy viendo ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Está rompiendo mi... Está rompiendo mi casa Pero más Pero mira, qué descarado Qué descarado Oye, además Estas cámaras tienen... Tienen micrófono ¿Le podemos escuchar o no? Sí, sí, sí Tiene micrófono incorporado Son cámaras Último modelo Actívalo, actívalo Vale Ah, limpiamos por aquí Me está agarrando todo lo que hay en mis cajones Pero mira, manzanas de oro Si llevo mis manzanas de oro, Exo ¿Y dinero? Maldito seas base Mi dinero también, Exo Mora, esto ya se pasa en el daño oscuro Esto no es broma Pero a quién se le ocurre... ¿Quién está cocinando una paloma? Escupió mi... Escupió en mi cocina, Exo Es que dejé una paloma ya hace un par de semanas ¡Ay! ¡Ya se está robando todo! Mora, por favor, que íbamos a comer antes Y ahora no... ¿Qué hace? Me voy a llevar todo lo que es la nevera Limpieza de nevera Tenemos que aguantar, Exo Yo sé que podríamos entrar y decirle que pare Pero hay que aguantar a ver qué más hace Creo que... Se está tomando todo lo de mi refri Todo Y de postre un heladito ¿Y a dónde se va a dirigir ahorita? Ya limpió toda la cocina, ¿no? Perfecto Ya está limpio la cocina ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Pues no vaya al ordenador, por favor Como vaya a la sala de ordenador Esto se pasa ya, ¿eh? Se va a la habitación Se va a la habitación, se va a la habitación, Exo ¡No, no, no! ¿Pero qué hace? ¡No! ¡Uy, uy, va! ¿Qué? Las barriguitas de Mora ¿Qué? ¡Uy, va! Oye, 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 oye Oye, oye, oye A ver, a ver ¿Qué puedo encontrar por aquí? A ver... Pero Mora, esto ya no es una broma Esto te está robando Sí, ya sé Está en mi cajón Desagarrando las cosas ¿Qué está haciendo? Mira, mira ¿Cómo le reclamamos? Hola, soy Mora Me pongo la faldita ¿Qué? ¿Pero cómo le reclamamos? No sé, no sé Mira, se puso mi... A ver, esto me lo llevo Se puso mi ropa, Exo Es el alcalde ¿Cómo le podemos reclamar al alcalde? No podemos Se está llevando todas las cosas, Exo Vale, esto para el mercadillo me sirve Se fue al baño, se fue al baño ¿Qué va a hacer en el baño? No, no hagas lo que vas a hacer, Masi No, no, no Ay, no Creo que está un momento de salir de la cámara Esa de la cámara por ti Dios mío Ay, qué asco ¿Qué está haciendo? No 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 ¿Qué está haciendo? Ahora se va a dejar todos los pelos Después de haber... No sé, no sé Se está bañando ahí Estaba todo sucio Escúchame eso Ay, mira Que la cámara puede escuchar todo Pero es que hasta acá siento que está oliendo todo ya Ay, no Qué feo, Guile ¿A dónde se va ahora? ¿A dónde se está yendo? Creo que se está yendo a la sala No, no Sí, sí, lo he escuchado Lo he escuchado a bajar por las escaleras Mira, lo mira, lo mira, lo mira A la cama, a la cama, a la cama ¿En la cama? ¿Qué? ¿Qué? Cuidado No No ¿Qué va a hacer en mi cama? ¿Pero por qué se echó en mi cama? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué? ¿Qué, qué, qué? O sea, se come tu comida Te roba el dinero Se ducha Hace sus cosas Y encima se duerme en tu cama Mora, esto ya Yo creo que se está pasando ya Escúchame eso Ya lo puedo más más Esto es inaguantable ¿Dónde estás? Eso, escúchame Ya Mora, acabo de verlo Acaba de hacer cosas con los tangas No te voy a decir el qué Mejor los cambias Vamos rápidamente a la casa Y vamos a hablar con él Sígueme Sígueme Mora, recuerda esto, por favor Tira los tangas que tienes en la habitación Te lo digo Pero, chico, que estaba limpiando Oye, os dije que no podías entrar, ¿eh? Eso para ti es limpiar Limpiar, limpiaste la casa Claro que estoy limpiando Mira, lo estoy haciendo todo limpito Recogido Seguro Porque mira que tengo aquí ¿Qué es esto? Mira lo que Exo y yo hemos estado viendo Me estáis espiando Eso va en contra de las políticas de la empresa No te estamos espiando Es espiando Y comida Míralo, se va Ey, ey, ey Vuelve aquí, chicos Pero, ¿no os habéis fijado en lo que hay ahí arriba? ¿Dónde? ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué hay ahí? Me voy en el bañero a coche Oye ¿Qué? Oye, pero bueno Pero bueno Exo, se fue No, chicos Espiamos a Marcy ¿Por qué nos hizo una trama en la casa? Exo Y salió peor todavía ¿Pero qué? No sé por qué he empezado a volar Yuhuu Bueno Adiós Adiós